Si se orina, vamos a votar que sí, así que previsiblemente que sí habrá unanimidad. Lo que no vamos a hacer es asumir el texto de la moción, y lo voy a explicar, porque nos parece que queda muy corto. Entonces, por dos motivos diferentes. Por un lado, no hace referencia a los recortes de derechos que significan las políticas del Partido Popular a nivel nacional. En nuestro texto nosotros presentamos un texto alternativo, si venía claramente especificado cuál es la postura de Izquierda Unida. Si no se refleja, pues lógicamente no podemos entrar en el consenso. No pasa nada, quiero decir que la votamos que sí, pero que no es el texto que a nosotros nos hubiera gustado. Y por otro lado, lo que entendemos es que solamente intenta exigir asociaciones por parte del gobierno de Mariano Rajoy, pero nosotros entendemos que este tipo de importantes políticas transversales, estamos totalmente de acuerdo con la gente en este tema, deben demarcar el estilo de una sociedad democrática y avanzada, pero la deben demarcar a todos los niveles. Es decir, a nivel de Madrid, a nivel de Sevilla y también a nivel municipal, por parte de todas las administraciones, incluyendo el ayuntamiento. Entonces, en la moción que presentamos nosotros, respecto de este tema, solicitábamos que a nivel municipal, textualmente, entre comillas, solicitábamos una campaña de denuncia contra la homofobia. Eso no cuesta mucho dinero, no es nada del otro mundo. Y también solicitábamos, textualmente, un programa de medidas para desregar esta lacra social. También es cuestión de negociar y de llegar a un consenso, es de poco dinero, de pocos presupuestos, y se hubiera podido hacer a través del Consejo Local de Igualdad, por ejemplo. El PSOE, lo que nos ha parecido, es que pretende responsabilizar en inclusiva a Mariano Rajoy de que arregle este programa, sin realizar desde el ayuntamiento ninguna acción concreta a nivel local, y esta es la administración que está más cercana al ciudadano. Entonces, PSOE y CIS, entendemos que en los últimos siete años han desarrollado una política de gestos que consideramos insuficiente. Falta mucho para que Sanlúcar sea una ciudad de la igualdad, entre comillas, así se quiere autodenominar por parte del equipo de gobierno a bombo y platillo, y no estamos de acuerdo con el texto de la moción, a pesar de que vamos a votar a favor, no por el texto de la moción, sino por la cuestión de fondos. Muchas gracias.